Detenido el autor de un homicidio en Lugo, fugado desde 2014. Cero comentarios. Comentar el homicida aprovechó un permiso penitenciario en 2014 para no volver a la prisión. La Guardia Civil ha detenido en Vigo al autor de un homicidio ocurrido en Lugo hace 13 años que permanecía fugado de la justicia desde 2014, año en el que aprovechó un permiso para no regresar al centro penitenciario de Alhama, Pontevedra. Donde cumplía condena. Según ha informado este lunes el Instituto Armado, el desarrollo de la operación, LUMON, ha concluido con la detención del autor del crimen, que fue condenado a una pena de 16 años por delitos de homicidio, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria. Los hechos tuvieron lugar en la barriada de Ocarqueiso de la capital lucense, donde, en junio de 2005, se produjo un tiroteo en el que estuvieron involucradas varias personas de etnia gitana. El suceso se saldó con cuatro heridos, uno de ellos grave. Este último, de 47 años de edad, acabó falleciendo en agosto de ese año tras permanecer más de un mes ingresado en un hospital lucense. Según apunta la Guardia Civil, el autor del crimen abandonó el lugar tras darse cuenta de la gravedad de los hechos ocurridos. Proceso de búsqueda a la Guardia Civil inició una investigación para dar con el paradero del fugitivo, a través de entrevistas con su entorno y un análisis del «modus vivendi» del detenido, que empleaba la documentación de otra persona que mantiene un parecido físico razonable con él. En el momento de su identificación se encontraba en una vivienda en compañía de otra persona, igualmente detenida, que le constaba una requisitoria de búsqueda, detención e ingreso en centro penitenciario como autor de un delito contra la seguridad vial. Las personas detenidas han sido puestas a disposición judicial para su posterior ingreso en prisión, te puede interesar relacionados.